Saludos a todos gente, bienvenidos de nuevo a mi canal, soy Manguspio y esto es League of Legends y vamos a jugar una partida normal con Brown Support Aún me estoy riendo de la partida anterior, eh, que ha sido con Karma La que habéis visto supongo, en Karma entroleándome Si no habéis visto ese vídeo aún, miradlo, en serio Aún me estoy riendo de lo que pasa en esa partida Jue, alucinante Ay, Dios En fin, corramos un estupido velo, así Y Brown Support, ya digo, está gratuito esta semana, así que ¿por qué no? Tenemos aún Udyrjungla Esta skin me encanta, por cierto Udyrjungla, Olaf en top Leblan en mid Y Luciana de carry Lucian, por cierto, se ha pillado Lucian después de que yo me pillara Brown Con lo que digamos que lo ha pillado por mí O sea, está bien eso Porque Lucian hace buen combo con Brown Por la pasiva Digamos que las dos pasivas de los dos personajes Tienen Un buen conjunto, digamos Están bastante bien Vale, empezamos con Targon, como habéis visto Tres promotis, por qué no Y la Q Vamos para allá Pi, 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 pi Ellos tienen a ver Un Sinzao en la jungla Que como acaban de decir por el chat No tiene flash Ya lo estáis viendo Ok Vale Sinzao en la jungla Sin flash 3 support Morgana, Mith Tryndamere en top Y Ezreal ad carry Vale Ok Ezreal y 3 Bueno, no está mal A mí Ezreal personalmente no me gusta mucho como ad carry Pero no me gusta como ad carry porque No sé, es como demasiado debiluchillo Sabéis, no... Para empezar, no es un hiper carry Empecemos por ahí Comparado con otros hiper carries que van a late Y te destrozan al equipo enemigo entero Ellos solos Porque sí, porque les apetece Ezreal no puede hacer eso O sea, no Y es un poco... En fin, sabéis Tiene mucho rango Tiene mucho poke Tal Pero no me convence A mí personalmente No me convence mucho No hay tiempo para preocuparse El de Morgana es el peor counter ¿De quién? De... De Leblanc Parece un poco raro, eh ¿En serio? Morgana counter de Leblanc Hombre, igual un poco Por el escudo y ya está Pero... Por lo demás No sé En fin Bien, veamos cómo es este 3 Es de los que te enganchan nivel 1 ¿Quién sabrá? Piripiri ¿Esto se está grabando bien? Eh... Sí Ok Vale, querías haber eso Ya, Lucian Bien Nada, hemos castigado el lomo Ya está Castigada del lomo El real va a tener que farmear con Goose Todo va a pasar bastante mal Subimos el escudo de segundas Esto que me gusta subir a mí, al menos Y con calma la línea, ya digo Hacen una... Hace un buen combo las dos pasivas de los dos personajes Porque yo le dejo la marca esta que paraliza Y Lucian puede meter dos seguidas con su pasiva Con lo que se carga mucho más rápido de lo normal Que con cualquier otro de Gary Te di Y lo sabes que te di Te he dado y lo sabes Sin Zao, sin Flash Me parece... No sé Una cosa muy tryhard Pero vamos a ver Igual le sale bien y todo ¿Quién sabe? Ese básico que acaba de dar 3 Tengo la impresión de que no se ha subido la E En primer nivel Yo me subo la E en primer nivel Sobre todo para pusear línea Hombre, en realidad para pusear línea no lo hago mucho Pero es para lo que se suele hacer O sea, quiero decir Según llegas a línea Utilizas la E en los minions y tal Puseas rápido Y subes rápido a nivel 2 Como que se suele hacer Ya digo, yo no lo hago mucho, personalmente Pero sí Es lo que se suele hacer ¡Braun entra en acción! Eh, vale Pues quédate ahí ¡Ja, ja! Quédate ahí Y fallo Cómo no Cuidado Lucian No llega a fallar esa Q Igual palma, eh Esa espa jugada para poner sorry Lo siento Es que no tenía que haber fallado esa Q ¡No! Dios, ha sido un fallo muy absurdo ¡Pipi, pipi, pipi! Te voy a acabar dando de hostias Una y otra y otra vez ¡Hey! Seguimos subiendo la Q Como estamos en una posición bastante agresiva Podemos permitírnoslo Así que Así que ¡Vamos! ¡Vaila Brown! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ey! No voy a gastar mucho maná En pokeares real Porque tampoco le hago demasiado Thresh tiene moneda Vale Eso significa que no tiene mucha experiencia con Thresh Así en general, eh O que no se fía de la de Carri, cualquiera de las dos cosas, puede ser Por ejemplo, yo con Thresh me suelo pillar moneda Pero, ya digo, es porque no me fío de los ADK La mayor parte de las veces no me dejan farmear si cojo Targon Son así Tenéis que os diga Cuando vuestro support tenga Targon, dejad de usarlo, por favor Que os va a beneficiar Es un consejito que os doy Aseguro, Thresh Aseguro, Thresh Vale, he gastado Geal Acabas de gastar Geal y vienes a atacar, disculpa Vete pa' atrás, anda Le tenés menos de media vida, vete pa' atrás Que valiente es la gente, oye Acabas de gastarle el Geal de ese real para curarle y tal Porque igual le matábamos, básicamente ¿Quién quiere seguir atacando el tío? Venga, venga, con dos huevos Pues vale, yo qué sé No tengo todavía para objeto de Guards Aún no Tenemos que estar pendientes del jungla Aunque bueno, es un Shinzao sin flash ¿Sabéis? O sea Quiero decir ¿Cómo? ¿Cómo piensa atrapar a Lucian si Lucian hace un dash? ¿Sabéis? Bueno, sí Es Shinzao y se puede meter con la E ¿Entendéis? Pero si Lucian flasea ¿Cómo le sigues después? Si no tienes flash Shinzao Hombre, normalmente Cuando un Shinzao gankea y tal Esto os lo comento Porque he jugado con Shinzao jungla He comido dos torretazos innecesarios El todo Ahí está Estamos muertísimos Me he tenido que flasear, ¿verdad? ¿En serio, Shinzao? Ok Tengo que palmas, eh ¿Nadie le ha dado ni un golpe? ¿En serio? ¿Nadie? ¿Ni un toquecito? Vale, tío Ok ¿Eres un Udyr Tigre Y no has gankeado en ningún sitio? ¿O no has gankeado bot? Sin más Eh... Quiero saberlo Vale, va 1-0 Habrá gankeado en algún sitio Aunque no se había más enterado Es que, coño Si un Udyr Tigre, tío Tienes que gankear Yo qué sé Hacer contra jungla Todo, sí Mucho, mucho Eres de early Rápido, todo Fin Ya digo Nadie le había dado un toquecito al Shinzao Ha sido muy traija esto que ha hecho, eh O sea, de tirarse en plancha Y aquí bajo torre, ¿vale? Yo qué sé, tío Pues palmas Vale, es una ejecución Y no cuenta de prácticamente nada Pero, yo qué sé Palmas De todas maneras Es un tiempo que no estás en la jungla Estáis haciendo dragón, ¿verdad? Me digo eso Cuidadito Eh... Udyr Espabila Espabila, por favor Un geal Sin zao jungla Un geal Ahí le tenéis Porque... Sí Vamos allá Vamos, Lucian Vamos a colgarlo bien Esto aquí Alguien ha puesto un pink ahí No sé quién ha sido Bueno, como digo muchas veces, gente Esto no es cómo empieza Sino cómo acaba Vale Eres un EZ real de AD, eh Tú el Tino mete una puta mierda Lo sepas Ah, minión No hay tiempo para preocupar 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 Lucian es nivel 5 todavía ¿Sabéis? O sea... Estamos por detrás de nivel Es algo que no me gusta Pero bueno Vale No sé por qué habéis... Oh Cuidado No os felipees, eh Ala, el otro Ala Adiós, Lucian Ay No te flipes No había necesidad de hacer eso, eh Para nada O sea... Pero en fin No había necesidad ninguna de hacer eso Joder, que bien farmeo, en serio En serio Rito, dame premios ya por farmear, eh Que me los estoy mereciendo mucho Vale, vamos a volver Podemos comprar algo El segundo Targon, por ejemplo Vendría bien También da vida Así que vendría bien La vida con Brown es interesante tenerla Ya digo Porque la cuba escala con vida, recordad Aquí en mid, ¿cómo van? A ver, Leblan contra Morgana A ver, Leblan 1-2 Morgana 1-1 Ok No te metas contra 2 Ay Estos AD carries Que se vuelven locos Paciencia Además es que es un 3 Como te enganche estás muerto O sea, punto Ya está, no... Tú solo Como te enganchen estás muerto Lucian Despierta, por favor Se ha quedado FK, eh O sea, mírale Oh, Dios Tío What? No lo entiendo ¿Me dejáis de bloquear minions? Gracias Asco de minions Eh... ¿No estaba Olaf por aquí? Oh, Dios Lucian Grebio se queda FK, eh O sea... Mientras está hablando de hostias O sea, vale Ok Como veas Es un buen momento Para quedarte FK, eh O sea... Es un buen momento Además es que El tío se ha quedado FK Esto os lo voy a decir Se ha quedado FK Aquí No, aquí, eh Ahí La próxima vez que te FK Detrás de la torre Por favor Es una idea, eh O sea... Ah, sí Una idea que te comento Es que ha sido de golpe ¿Y? ¿No puedes hacer click Y ya está? ¿No? ¿No? Vale ¡Ay! Ha sido de golpe Y de golpe y porrazo Coño Tío, te enganchan mucho, eh O sea... ¡Hala! Tú vete a atacar con una raya de vida Por favor Tú vete a atacar con una raya de vida Te quieres largar de una puta vez En serio, tío O sea... Juegas mal Punto No hay otra forma de decirlo Juegas mal Ya está Que te vas a atacar con una raya de vida O sea... ¿Por qué no te has creído que eres? ¿Rekles? No, eh Vas a creer que no, eh Hijo... Y yo como soy el support Pues palmo por su culpa Básicamente Y cosas así Y por culpa de la gente Que viene a gankear Sin ningún motivo Fijaos lo que está bajando, eh En el mapa O sea... Una cantidad de hostias hay ahí No tiene ningún sentido No tengo ulti Si no, lo intentaría Pero no tenemos ulti No sé dónde quiere ir Udyr Pero vale Mírale, eh Llega su rollo Me dan cosica Esto sale Carris En serio Ya digo Supongo que pensaréis que soy muy quejica Y tal Pero es que... Ah, de verdad Unas cosas Sin ningún sentido Se volverá a tirar, eh Espérate El tío se volverá a tirar Ya sabemos lo bien que te ha salido antes De Lucian El tío se querrá tirar otra vez Me descojonaré Buena Mucha si ha estado bien Ahora no ha estado bien Vete Que te va a matar bajo torre Como sigas El otro Te quito el escudo de una Q, eh Tú sabes Que lo sepas, eh Morgana Te quito el escudo de una Q Y ahora no tienes protección Contra CDs O sea, contra CC Vale Vuelvo por otra Vuelvo por otra Sinzao Que me ha gustado Nah No tengo mana No tengo mana Para continuar la jugada Oh Dios Que daño Casi me matas Trindamer está haciendo Lo que le dé la gana En la línea de top Porque nadie le para Típico Nadie le para Pues típico Hace lo que le dé la puta gana Y está puseando por aquí Ya Típico Trindamer Así, punto Típico Trindamer Vamos a hacernos Yo voy a hacerme El tercer nivel del Targon Pero vamos a hacernos esto Mejor Una randuin Olaf que está Olaf que está Borugas O Le han pingido siete veces O sea Ola Olaf Eres Eres Leblan Como se te escape Te mato Eres Leblan Puedes saltar veintisiete veces Seguidas Espérate Que no Que se le escapará Espérate que se le escapará Eso Eso Cógeme Ha sido una buena idea Ha sido una buena idea Tres Coger a un Brown Vale Ve a guardear No te flipes No te flipes Ataca la torre Sin más Y ya está Vale La botlane Estamos bien Más o menos Como digo Esto no es como empieza Sino como acaba Y les hemos reventado La botlane Pero lo de Tryndamere Va a ser muy Meh Fin O sea Vamos a ir a top Vamos a ir a top Porque va a ser necesario Si no van a acabar tirándolo todo El Udyr es un Udyr Tigre O sea Quiero decir Según vaya avanzando la partida Va a decaer Tendrá ulti todavía O sea Chicos ¿Really? Lo que acabo de ver Olaz Dejas de farmear Y te vas a atacarle O algo Ya está Antes no sé si le ha matado Leblan Pero vamos Como si te hubiera escapado Hostia O sea Tiene miga de asunto Si se te escapa Vale Para nosotros ¿Quieres que te cuente? Lo dejáis ahí medio hecho Pues vale Yo que sé Lucian ¿Qué haces ahí? A la La que no era absurda Apenas He de decir que a mí me gusta mucho Leblan No sé si lo he comentado alguna vez Pero no es por el daño absurdo que tiene No, no Es por la mecánica de movimiento Y no le doy Ok Vamos a guardarle esto Para joder Para joder Por eso alguien no lo sepa Porque esos bichos son los que dan visión de los wards Si justo el jungla enemigo los coge con un smite O sea coge la pasiva de los pájaros con un smite y tal Se le gasta al instante porque hay un wards ahí Y no le sirve de nada O sea que pa joder Venga Ataque Que no os pille Morgana bajo torre Es lo único que os pido No estoy pidiendo mucho Que no os pille Morgana bajo torre Ya digo No pido más Ay dios Vámonos Tenéis que defender mid No sé que hacía aquí la peña Uno a su bola El otro en top El otro en top A ver dónde Deberíamos empezar Para agruparnos Leblan Cuidado Oh dios Me has cortado el back No podré vivir Vale se ha ido La verdad 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 Tírame el ulti Ya ves como me río Que te ponga la E en la cara Lo paro del golpe Y nos reímos todos Ya verás Otro dragón Vale Estamos remontando gente Poco a poco Estamos remontando Ya tengo Randuin El siguiente Unas botas buenas Partidas desconcertantes Que me tocan siempre Primero la de La de karma Antes ya digo Oh dios Aún me acuerdo Dios Es que digo Le estoy grabando seguido O sea La de karma Ha tenido mucha amiga O sea Todavía sigo dándole vueltas Lo que ocurrió Yo digo No voy a hacer spoilers Tenéis que verlo Pero Pero wow A ver si Me lo había llevado yo Con una Q Sin querer La verdad Titi Ulti de nivel 2 Vamos a guardar esto aquí No sé que haces ahí Lucian Pero vale Bueno si Le entramos por detrás Hola Mal posicionado Es falsa Vamos a ver el targón Me pone de ligadillo Cuando no me buscan Usar el targón Vamos a por Tryndamere Vamos a por Tryndamere Voy a entrarle por detrás Aunque parece que avanza Sin más Sin motivo Yo que Bueno Cuidado Lucian Yo creo que tiene ulti aún Lucian No te quedes pegando a melee Por favor Por favor te lo pido Por favor Please Más que cuando eres un personaje Que tiene un dash O sea No te quedes pegando a melee Oh Dios Que daño me has hecho Me has obligado a darle la tecla Otra vez Nah Se lleva en esta torre Porque ya estaba menos de la mitad Están los tres pulseándola Nah Vamos a pillarnos Botas Debería pillar las de Las de Mercurio Realmente Pero quiero correr La verdad Nah Estaba claro que pillaron esta torre Estaba clarinete Y dragón sale en 3 minutos y algo Va Nada Digo yo Están por aquí No no Todavía no sale dragón Pero están subiendo Deberíais iros Siempre puedes confiar en Ram Pues lo que os digo gente Si tenéis un support Que tiene un targon Dejad que lo use Y tal Si Y tal Sabéis Porque básicamente es la única forma Que tiene de ganar dinero Y un support sin dinero Es un support sin objetos Un support sin objetos Es una puta mierda Toma Ahí tenéis el mejor ulti de West Toma Ahí tenéis la mejor Q de West También Joder ¿Puedo fallar más cosas? Por favor Que no es suficiente Puedo llegar a fallar más cosas Bueno Nos llevamos torre de segundo nivel Es worth Y Ala El otro Que se mete con un dash Madre que te trajo Ale Ala Llega la pepa Vete 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 Lucian Vete Vete Vámonos 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 Corre Lucian Corre Negro Corre Negro Vamos a soltar A los siguientes minions Si vienen No Le siguen a él Pero ¿Por qué vas hacia arriba? Vete Vete hacia la izquierda Lucian Porque no saben a dónde ha ido Que si no Estás más muerto Que si no Tarde Vale Vamos a mejorar El Targon del todo Yo creo Tienen alguna AP Así Morgana Y Bueno Realmente algo de daño Híbrido Algo Pero no En general En general no Así que es Targon de tercer nivel Que además pone escudos Y esas cosas Y esas cosas Como es lo igual aquí Que luego se me olvidará usarlo Ya veréis O sea Que me conozco Se me olvidará usarlo Pero da igual Porque soy Brown Toma Soy mala persona Te he dado una Q Que bien te hubiera venido un flash ahí ¿Verdad Lissi? O sea ¿Verdad? Sin Zao El Zao sin flash O sea Unas cosas ¿En serio No lo matáis? ¿De verdad? ¿Me lo estáis contando en serio? O sea De verdad De verdad Que me lo estáis contando en serio Que no lo matáis Por favor O sea Me cago en la puta En resumen Son tres Yo me iría Me van a matar Pero bueno No me voy Con una Morgana y un Thresh No me voy de ahí O sea Ni de coña Ay Dios Es que Quiero decir Me he ido a por ese real Porque pensaba que Tryndamere Ya estaba muerto ¿Sabéis? Pues no Alucina ¿Cuánto va Tryndamere? Por cierto 5-7 Es que ni siquiera va bien Ok Pero Os cuesta matarlo Por algún extraño motivo Que no entiendo Pero vale Os cuesta matarlo Vamos a hacernos Más armadura Entonces Contra ese Tryndamere Y contra todos los demás En general Que van de AD En general Estáis viendo esto ¿Verdad? Sin Zao Con el devorador Con seis cargas O sea Que se lo ha hecho Ahora Básicamente Porque ponía tres Hace cinco segundos ¿Qué moda es esta De hacerse el devorador En el minuto veintipico O treinta y pico? ¿Por qué? ¿Por qué otra vez lo mismo? ¿Por qué otra vez lo mismo? ¿Otra vez el mismo rollo? ¿Por qué? ¿Por qué motivo? ¿Por qué? ¡Ay, Dios! Otra vez lo mismo Flipo ¿Por qué? No entiendo los junglas de ahora ¿Eh? O sea No lo entiendo Vale En fin Voy a guardar esto Mira aquí por detrás Vamos Calma Que viene a punto Rito dame premios Por apuntar también Por las hitear Y por apuntar Por las dos cosas Dame premios Tienen varón Por cierto No sé cuándo se lo han hecho Pero tienen varón No deberíamos atacar Si tienen varón Pero vale Me están dando unas hostias Lucian No vayas tú solo ¿Me lo cargo yo? Claro ¿Cómo no? Ya puedes correr, eh, Lucian Ya puedes correr Dios, el otro El otro ¡Ay, Dios! Joder Unas cosas Estás empezando a ser muy desconcertante Gente La partida Y mira que hemos empezado Más o menos bien Pues está empezando a ser Muy así O sea O contra el Tindamero O algo así Me voy a acabar metiendo Una malla de espinas O algo Y me voy a quedar tan ancho ¿Sabéis? Una malla de espinas O algo así Me quedo tan ancho ¡Ataque! Se están diciendo en el chat No mark on Trinda Eh, ok Lo que tú digas Ponte a parar a un Trinda Con el ulti Venga Es una buena idea Le vas a hacer tanto Y Trindamero sigue a lo suyo Nos van a pusear Mizz Mientras tanto No te pidáis ayuda Porque nos van a pusear Mizz Mientras tanto Están todos aquí Gente Prioridades Por favor Seguir a un Trindamero O conseguir que no nos tiren La torre de Mizz Que es más importante Vale ¡Hala! Y le mata con el Ignite Y la otra Venga ¡Vámosle Blanc! Demuestra tu absurdez ¡Vámosle Blanc! Demuestra por qué Eres un personaje absurdo ¡Otro salto! Y no la mata, eh Y no la mata Esta partida Se está alargando mucho Vamos ganando Que es alucinante O sea Vamos 34-26 Pero por algún extraño motivo El equipo hace cosas raras Luego Trindamero Está puseando todo el rato Porque de manera cansina ¿Qué es lo que tiene que hacer realmente? Joder Está puseando de manera cansina Todo el rato Sin parar Luciano no te quedes quieto Por favor Haz cualquier cosa Excepto quedarte quieto Brown Intenta marcarlos a todos Luciano Intenta jugar bien También te lo pido Y lo enganchan, eh O sea Lo acaban de enganchar Y ha muerto Porque es así el tío ¿Qué hacéis? Oh, Dios Vamos a agruparnos, gente Porque ellos van agrupados Ya todo el rato Excepto Trindamer Ya digo Pero bueno Bueno, sí Mientras se entretengan Con el otro Podemos pusear Pero tenemos que ser rápidos Vamos ¿Qué has parado? Venga Podemos pusear rápido Mientras se entretengan Con el otro Como no Estamos todos muertos Ay Bueno Bueno Hemos conseguido torre Al menos Pero no palmes tú solo Tío En el momento en el que te ves Que estás tú solo Vete Vete ¿Qué haces ahí? No le da O sea Y me va dando consejos ¿Sabéis? Pues si no tienes ni idea De lo que estás haciendo El otro también Tú contra dos Venga Igual haces algo Udir A ver Tienes que asumir Que no podemos conseguir Ese dragón Que es lo que den Ya está No puedes Aunque intentes meterte A robárselo No sé si sale del todo War tampoco Porque eres el único Que queda vivo Dejad de suicidaros Va 4-9 El huir Dejad de suicidaros Por favor Os lo pido Porfa Please Sí Muy probablemente Estarán ahí Ya se han hecho uno De hecho Así que No podemos pararles En realidad Pero bueno Bueno Tengo ulti Asco Puto Trindamer Que asco me está dando ya Le acaban de cagar Bastante aquí Ellos digo Ala 6 Sale 3 En 7 segundos ¿Qué hace? ¿Qué cojones hacéis? Retrasados Vete de ahí ¿Qué haces? Y se van los 3 Alucino Los dos de ahí Para adelante Venga Ala A ver tío Que no Adiós Alucino Se van para adelante Así venga La 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 Eso Sin minions ni nada Da igual Como no pegas Pegan Las dos torres esas Apenas pegan Nada Casi nada Si me dices Que eres Yo que sé Tarik Y que tienes 700 de armadura Todavía podría entenderlo Pero no No va a ser el caso No Se van los dos Ahí venga para adelante Alucino con esta peña Vale ahora entiendo Porque va 4-9 Alucino Y se va para adelante Así como Ok Yo me lo tanqueo todo Me tanqueo el infinito Claro Claro Dragón sale en 3 minutos y pico Varón en 5 Vale Al final creo que se llegaron a hacerlo ¿No? Me parece Creo que se lo llegaron a hacer Pero les matamos a todos A ver Agruparos Por favor ¿Eh? Deja de ir todos solos Todo el rato El otro Venga para adelante Venga para adelante Así sin ningún sentido Venga Pero Joder Cuanto dura la mierda de Morgana Tío Joder Lo que dura Dios Ya Esto es por no hacerme botas de Mercurio En su momento Me parece ya Pesada Me han metido 3 Qs ya O sea Por Dios Pesadilla La pava Necesitamos minions Este minion solo no va a aguantar ¿Qué hace subir? ¿Qué? No 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 puedo pinguear más Pero me pregunto que habrá más allá no hay tiempo para preocuparse es que me ha todo el support si, muy worth era de carry por el support, es super worth el asunto no podemos ir a dragón si no viene nadie, menos si vienes una puta vez quizá pero ya se lo han hecho, es bastante además supongo acabo de gastar el escudo Morgana vete ya, coño pesada ufff, voy a ser agente ¿qué hacen ahí abajo? mientras estamos haciendo esto ¿qué hacen ahí abajo? bueno, vale el dragón ok, entonces no digo nada entonces no digo nada pero vamos no os metáis ahora madre de dios que difícil es esto, gente se está largando una eternidad de esta partida hacen cosas muy desconcertantes el equipo ¿cuántos dragones tenemos? quinto coño no me doy cuenta quinto dragón no solo en un minuto sí, vamos voy a vaquear está aquí con waz voy a pusear bot hay alguien que vaya a pusear bot ya debería ir Olaf que es el que tiene TP les he llamado a Olaf vale ¿tienes TP, Olaf? pregunto ojalá dios que asco, tío ¿esto ha sido una mierda? hola ¿puedes venir? podemos hacerlo, eh pero queréis venir de una puta vez en serio gente o sea me estáis poniendo de ligadillo pongo esto al revés voy a palmar se lo he llegado a llevar Ezreal con esa Q y me descojono y me descojono venía por la mamaya de espinas, ¿verdad? sí bueno da igual hay que pusear bueno, salen en tres segundos en realidad o sea no tenemos buffo de varón hay que pusear vamos puseemos ¿por qué os vais solos? ¿por qué? dejad de ir solos todo el rato por favor o sea si es que es tan simple como que nos agrupemos y puseemos con el buffo de varón ya está ya está así sencillo pues no no, no, no lo quieren complicar ¿sabéis? dicen no es lo suficientemente complicado vamos a complicarlo más a ver ¿te quieres ir de ahí? estás muerta por retra es que no ya digo luego me llamaréis flamer pero es que coño es que ah de verdad unas cosas podemos ir juntos no estoy pidiendo mucho es que no estoy pidiendo mucho lo digo a ver te quieres ir hay que pingárselo 27 veces que si no 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 les da no son capaces de mirar el mapa o mirar dónde están los compañeros nada no son capaces que tal si nos agrupamos no sé por qué estamos puseando bot ¿eh? level-land porque ya está el inhibidor tirado aquí deberíamos pusear otras líneas el buffo de varón es para tirar edificios básicamente para tirar inhibidores torres o sea no sé qué hacemos aquí podéis correr ¿eh? vosotros también tienes TP Olaf el otro pero ¿queréis ir? tío o sea en serio pero no lo matamos porque es absurda os pueden venir los demás ¿eh? vamos a pusear y terminar ahora va queáis muy lógico ahora va queáis vamos a pusear y terminar por favor pusemos y terminemos por favor ¿por qué no hay minions? no sé por qué no hay minions pero vale están a 4 kilómetros de distancia los puñederos minions pa-pa-pa-pa-pa se acabó por fin santo cielo ah podríamos haber terminado mucho antes pero mucho antes dice report my team for no team play ha dicho Tryndamere comparto la opinión comparto la opinión mi equipo tampoco tenía team play ninguno o sea iba a quedar una su puta bola yo me voy para arriba yo me voy para abajo yo hago lo que me da la gana yo voy a atacar yo solo contra 4 ¿por qué? porque hacéis esas cosas oh dios oh dios joder oh que gente en serio o sea buf en fin pero bueno ha sido una partida es triste decirlo pero ha sido una partida normal dentro de lo que es el league of legends esto es una partida normal ¿sabéis? una partida en la que intentas hacer lo mejor que puedes tu equipo no te hace ni puto caso o sea y ya está y a veces palman de manera absurda y tal cuando la partida se podría haber terminado hace 20 minutos eso es una partida normal de league of legends ¿a qué estáis de acuerdo? o sea así que sí es una partida normal en realidad sí es vale en fin yo me acuerdo de cuando este juego era diferente hace muchos años era muy diferente este juego lo he hecho de menos pero en fin esto ha sido braun support ya digo dentro de lo que acabo pues hemos ganado ¿qué queréis que os diga? o sea mandaría huevos que no hubiéramos ganado porque teníamos una ventaja bastante seria el único que estaba haciendo digamos lo que tenía que hacer era Dreynaver cierto que estaba puseando por todos lados de manera bastante asquerosa sí es el único que estaba haciendo lo que tenía que hacer los demás de mi equipo ya digo el Lucian se flipaba de manera absurda el Olaf se flipaba se flipaba más todavía pero más aún el Udyr no sé exactamente qué estaba haciendo pero bueno era un Udyr tigre en late o sea que mucho tampoco podía hacer yo de haber sido él ya me hubiera empezado a wildear tanque y hubiera subido el Fenix llegado a X momento o sea de haber sido él pero bueno mucho más no podía hacer ya digo así que bueno esto ha sido brown support el análisis de la partida ya digo no sé ni cómo hemos ganado pero vale ok pues ya sabéis gente si os ha gustado este vídeo podéis dar like también podéis seguirme en Twitter en Facebook y también podéis suscribiros a mi canal con el señor Titeracunda que aparecerá por aquí abajo a la izquierda del todo ¡IRA CUNDA! ¿qué te ha parecido la partida ¡IRA CUNDA! sí es cierto Udyr se estaba haciendo el devolador en minuto veintipico también se estaba empezando a hacer ¿eh? minuto veintipico se está poniendo de moda o algo si no entendéis a qué me refiero con lo de que se está poniendo de moda mirad la partida de Karma ya os lo he dicho antes mirad la partida de Karma la de troleándome sí comprenderéis muchas cosas o sea comprenderéis por qué a veces me dan mini infartos en el cerebro o sea unos pequeños ictus así cortocircuito no sé ni cómo llamarlos mini infartos cortocircuito no sé no tengo ni idea pero en fin o sea no lo entiendo a veces no entiendo la gente que juega este juego punto sin más y eso es todo gente ¡Hala! ¡A disfrutar! ¡Muy seria! ¿Veis? Kasadin entra y sale de las peleas sale de ellas cuando le apetece cuando le conviene y si no pues vuelve a entrar otra vez y mata así es como funciona Kasadin Kasadin ya digo no es de entrar tirar todo y quedarte ahí no no tú entras tiras todo y si no matas vas hacia atrás te piras sin más cuando vuelvas a tener los cedes vuelves a entrar ¡Gracias! ¡Gracias!